Muy buenas a todos, Foreira habla y aquí estamos en el NBA, sí chicos, ya era hora después de tanto tiempo sin jugarlo la verdad es que... Oh mira, espera, espera, ya, 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 ya lo, que malo todo ya está hecho, jeje, bueno, hacía bastante que no jugaba para realmente, es que el WoW me tiene realmente absorta, sí, porque es que no ha parado de jugar y hacer una cosa y otra, pero... Bueno, también ahora viendo los partidos del Eurobasket y demás, la verdad es que me han entrado unas ganas locas de jugarlo, de jugar, digo, necesito básquet en mis venas, entonces digo, va, digo, que mejor que hacernos unos partiditos, ¿no? ¿Alguien que se me abra? A ver, entonces, bueno, aquí me tenéis grabando, a ver qué tal, como recordáis me hice un personaje nuevo, era, bueno, es el mismo diseño, pero lo único que cambia es su posición, ahora mismo es base, porque lo disfruto mucho más, ya lo expliqué, va, cabrón, bien, ah, le ha cogido el probote, cabrones, y nada, y aquí me tenéis, la verdad, me encanta. Oh, sí, 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 na, 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 a ver qué tal, a ver qué tal nos va partidito, espero que vaya bien, a ver, jugamos contra los Bulls, si Rose quiere, vamos, me hace un traje, pero bueno, a ver qué tal, y a ver si también al final me acabo ganando la titularidad, ahora, bueno, ahora mismo este es el partido 12, también es normal que no sea titular, pero lo intentaremos. Ah, pero cogete el rebote, me cago en la puta, que rabia, ah, uno, pff, uno mete, siguiente, vamos. Yo pa' qué te hago un bloqueo, capullo, qué macho, bueno, a ver, uff. ¿Quién es este? No, no, que este, no, tres se nos han puesto ya. Vamos a meterla, ah, qué rabia, uy. Ah, va, coño, de fallar eso, macho Puto Es su hora, sí, permito mejorar Necesito mejorar Porque, ah, tenía Falla la... ¡Va, cabrón! Bueno, fuera suyas va Madre mía, que cagadas Pero, ¿por qué me sientas ahora? No Yo quiero jugar Pasa Madre mía, que pase te he hecho, chaval Buah Bien, bien, vamos ganando de dos Bien No, no Bien, tres segundos en ataque Bien, bien, así me gusta Noah Así todas No, mal pase Uy Uy Ah, bien, rebote y... Uf, qué asova eso que ha ido a hacer ahí, macho Acho, acho Acho, acho Bueno, vámonos Buena, ya más asistencia para mí Buah, qué buena Estas caras están haciendo un daño terrible De puta madre Bien, 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 bien No va mal el partido Hostia, qué bien Ah, estoy contenta Vámonos Me gusta mucho, ya lo sé Sigue así Ganamos de cinco ahora, va No la meten Pero a mí no me pongáis a buce Venga, va Y me cambian al final Venga, hombre, chaval Vale Vale Bueno, bien, bien, bien Ah, estoy enchufada ahora Vámonos Vámonos que estoy on fire On fire Vámonos Vámonos Vamos Ah, qué tapón Dios 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 Ah, por cierto Ya queda poquito para enseñar mi cara Tengo aquí la webcam preparada Así que, bueno Si con la dice a mí Con lo que sea Que se suscriban Porque vamos Tengo aquí ya todo preparado Con unas ganas enormes De enseñar mi cara Así que Poneo las pilas Porque Uff No puedo esperar Aparte, seguramente Ya lo expliqué Grabaré prácticamente todo Con cara Pase para asistirme Cagüen Y Y así veréis mis reacciones Porque ya os digo Son un poema Muchas veces Vamos Aparte, seguramente Abriré un programa nuevo Aprovechando ya que enseño la cara Vamos, vamos Solo ganamos de dos, coño Es un ataque de mierda Vale Ya os he metido dos así Si queréis os meto una tercera Cabrones Uff Bien Vámonos 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 Chico, bien Fua Vamos muy bien Chicos De seis Si le rompemos también este ataque Y metemos Uy Uy No No Rebote Pero ¿Cómo la voy a coger El más bajito de todos? ¿Cómo? Explícadmelo Porque no lo sé Ah, chaval ¿Eso duele? ¿Ese tapón duele mucho? Bien Bien, ahora sí Bien, bien, bien Vamos De seis Y no nos pueden meter En este ataque Bien Bien, buena defensa de tiro Por favor Me la ha ganado Va, de seis De seis Va, va, va Buah Qué tensión Uff Vamos, chicos Ah, mira, salgo ya Han pasado solo Bien, bien, bien Está contento el entrenador Vámonos Vámonos A ver, atascamos un poco Ah Bien Buena, buena Y asistencia Bien Ah, cabrón Qué bueno es, tío Qué bueno es Bien Bien, vamos Bien, bien, bien Bien Me automó, tío Venga, venga Vámonos Vámonos Ah Ah Uy, no sé cómo he metido esto No lo sé, pero bueno, bien, bien, bien Todo suma, todo suma Fata de pie, vale Desplazada a la esculta, no Yo quiero decirnos Vamos Cabrón, pero ¿cómo pueden meter esto? La madre que te parió Hostia puta, cabrón No Va, 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 va Vamos Pero, ¿cómo te han robado aquí? Bien, vamos, bien, 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 bien Me estoy saliendo hoy, eh Es que si, teniendo las estadísticas que tengo Hacer esto es una pasada, eh Cabrón Cabronazo, tío No Me equivoqué yo Bien, 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 bien Bueno, menos balón para nosotros Parece que me he equivocado yo Oh, qué buena, eh Qué buen movimiento Buenísima Joder Sí, señor Sí, señor Cabrón Ah, de 11 Cabrón Cabrón Estaba adentro yo Estoy perdiendo un montón de puntos Vámonos Vámonos Bien Venga, coño Buena Buena Ah, bien, bien, bien Vamos Está ganado esto, chicos Si no, nosotros mismos Está ganado Ahora tranquilos No tenemos prisa nosotros en la posición 35 segundos En la 4ª Cuarta En Lowe A Dalwin Vamos, vamos Buah, venga No sé, Nicolás Cabrón Lowe Que al final no hay para No Ay 79 Se pondrán a 3 A faltas ahora Irán Buah Que vaya que al final pueden ganar Ah, se pone a 4 Ah Mierda Si no, ya se iba Uy Bien Vamos, vamos Me dio al menos uno Bien Vamos Que ganamos En vuestra casa Si Vamos, va, va Bien Este partido te ha ganado Una posición mejor En las Rotaciones Supongo que será Bien, bien Buah, 130 Bien Qué bien ¿Quién es el jugador del partido? Dallenberg O sea Bueno Pues vamos a hacer la ronda de preguntas Que sé que hay gente que os gusta Ver lo que contesto Así que Y nada Ya está La he hecho el partido Espero que os haya gustado La verdad Y os haya entretenido A mí Yo me lo paso bien Siempre Muy merecida Si No, no No sabía Tenía una fe total En nosotros No está demasiado preocupado Tenía una fe total En nosotros Por supuesto Pues nada Chicos Lo he dicho Espero que os haya gustado Os haya entretenido Y un besito Adiós En nosotros No 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 Gracias.